hola amigos de guisando con estela bienvenidos hoy al canal hoy quiero traerles una receta muy deliciosa y es fácil de hacer hoy vamos a hacer una rica torta de maduro la cual la vamos a hacer a la sartén o sea que no hay excusas de no hacerla porque no tengamos horno y es muy muy rica muy fácil los invito a que vean el vídeo de principio a fin hola mis queridos amigos hoy les traigo una deliciosa receta hoy vamos a hacer una torta de maduro lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros maduros si es posible bien maduritos los vamos a pelar y los vamos a partir esta es una deliciosa torta casera súper fácil de hacer mis queridos amigos vamos a partir el madurito vamos a partir muy bien nuestros maduros es una receta fácil esa receta sala sartén mucho mejor porque no vamos a necesitar horno ya he pelado mis tres maduros las cantidades son de acuerdo al número de personas que vayan a comer la torta yo voy a hacer tres maduritos no más porque es una torta pequeña pero es súper deliciosa vamos a partirlos porque cuando los partamos lo vamos a llevar a la licuadora esta es una receta de licuadora y es una receta en la sartén mucho muchísimo más fácil cuando no tengamos horno vamos a partirlo en pequeños pedazos los cuales nos llevamos a la licuadora bueno vamos a coger un trozo de queso en mi caso es queso costeño porque me gusta mucho el queso costeño porque da muy buen sabor vamos a picarlo en trocitos cuadritos puede ser queso mozzarella puede ser queso doble crema el queso de su elección este es un queso costeño muy rico de muy buen sabor entonces vamos a este queso se lo vamos a agregar a los maduros que ya tengo un poco picaditos se los vamos a agregar le vamos a agregar dos huevos vamos a cascar dos huevitos y se los vamos a agregar le vamos a agregar una pizca de sal muy poquito porque como el queso es un poquito salado pero esto es para que realce el sabor del dulce del del maduro entonces para que no nos quede tan dulce le vamos a agregar unas tres cucharaditas de azúcar el azúcar es de acuerdo a su gusto si les gusta que sea bien dulce o que no sea bien dulce le vamos a agregar también unas 10 cucharaditas de aceite si no tienen aceite lo pueden hacer con mantequilla bueno ya hemos licuado nuestro maduro con el huevo el aceite en la pizquita de sal y unas tres cucharaditas de azúcar le vamos a agregar una taza de harina poco a poco vamos a agregarla y vamos revolviendo vamos a ir revolviendo nuestra torta casera de maduro la torta de maduro es muy rica vamos a revolverla bien que se integre el maduro con la harina vamos a ir integrándola bueno mis queridos amigos es el momento de seguir los invitando a que se sigan suscribiendo que compartan den like que activen la campanita de notificaciones que me digan en sus comentarios si les gustó la receta o como hacen ustedes la torta de maduro esta es una torta muy rápida de hacer súper sencilla como les decía vamos a hacer a la sartén porque hay muchas personas que no tienen el horno bueno vamos a hacerla así vamos a revolver muy muy bien nuestra torta vamos a revolverla súper bien bueno ya hemos revuelto nuestros maduros con la harina ahorita le vamos a agregar un toquecito de queso crema lo vamos a partir en cubitos y se lo vamos a agregar para que nos quede más deliciosa nuestra torta vamos a partir pedacitos y se los vamos a agregar a la torta a la mezcla ya después de que hagamos esto ya la tenemos lista para llevarla a la sartén bueno amigos ya tenemos lista nuestra mezcla es hora de agregarla a la sartén vamos a llevar nuestra mezcla a la sartén yo ya tengo el sartén enharinado y engrasado pero si ustedes tienen un sartén antiadherente no necesitan hacer este paso vamos a agregar nuestra mezcla a juego muy bajo muy bajito el juego vamos a ponerlo vamos a poner el contenido de nuestra mezcla a la sartén bueno mis amigos ya la tenemos a la estufa le vamos a dejar por espacio de media hora le vamos a poner la tapa y la vamos a voltear vamos a estar muy pendiente que no se nos queme que la temperatura de la estufa esté a buen término para que no se va a quemar la torta por la parte de abajo que se cocine muy bien bueno amigos mire como va nuestra torta ya le metemos el cuchillo ya está durita vamos a voltearla para que se dure por el otro lado vamos a ver como nos sale vamos a coger un plato se lo vamos a colocar aquí encima y vamos a voltearla con cuidadito que no vamos a quemar wow miren mis amigos como nos quedo vamos a meterla por el otro lado para que nos dure por el otro lado vamos a agregarla a la sartén nuevamente con mucho cuidado de no irnos a quemar ya prácticamente está lista unos minutos y está nuestra torta de maduro miren mis amigos como nos quedó la torta ya la hemos terminado se ve súper deliciosa muy provocativa entonces es el momento de probar como nos quedó esta delicia bueno mis amigos vamos a probar como nos quedó esta delicia miren unos trocitos de queso como se ve de deliciosa nuestra torta vamos a probar vamos a ver cuánto le damos de calificación a esta torta los invito a que la hagan es deliciosa mmm